Gusto con saludarlos. Una vez más, la ciudad de Antofagasta se destaca por su gestión en cuanto a política. Efectivamente, si la política es el arte de gobernar, acá es una catástrofe. Últimamente supimos el drama que sucedió de nuevo porque hay una persona que está con riesgo vital, lo que sucedió en la avenida Salvador Allende. Y es una acumulación de hechos en esa avenida que realmente no es que roza lo patético, roza lo incomprensible. Es decir, no es normal que el poder político, es decir, las autoridades, las personas, los seres humanos que tienen la capacidad de intervenir lo real para poder beneficiar al interés general, esas mismas personas que tienen ese poder, partes desde alcalde, seremi, ministro incluso, legisladores, todo este grupo de personas son incapaces de resolver un simple problema con una avenida en la ciudad capital minera del mundo, supuestamente. Por eso, cuando uno dice que Antofagasta es nivel mundial de minería, de ciudad de minería, eso es un mito, es absolutamente falso. Antofagasta y sus autoridades son incapaces de resolver el problema de una avenida con sus camiones y la velocidad de los autos y todo lo que circula por ahí, causando numerosas muertes, numerosos muertes, numerosos dramas, numerosos eventos más que dramáticos en las familias. Acá el alcalde una vez más no apareció y se apareció aparentemente, fue chiflado por la gente presente porque acá gobernar no es simplemente aparecer en las redes sociales, gobernar no es simplemente hacer declaraciones, gobernar no es amenazar ni ladrar a la luna. Por eso quisiera hoy día que leíamos el concepto de gobernanza. Gobernanza, el concepto que se relaciona directamente con el hecho de hacer política, hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad, al interés general. Es decir, en palabras simples, la gobernanza del cual está encargado el político, la autoridad, se concierne el hecho de regular, de arreglar, de intervenir en los asuntos que conciernen lo general, el conjunto de la comunidad. Es decir, por ejemplo, una avenida, es decir, por ejemplo, la basura, es decir, por ejemplo, la seguridad, es decir, por ejemplo, el nervio de la guerra, desde mi concepción, la educación. Bueno, eso no sucede hoy en día, no simplemente en Antofagasta, en todo caso, en muchos otros niveles. Pasemos al caso del gobernador regional. Aparentemente, el gobernador regional, Ricardo Díaz, confunde gobernabilidad con el hecho de hacer campaña. Estando a la cabeza de una institución que permite justamente distribuir fondo, acá parece fiesta de fin de año, porque aparece que lo alguinaldo aparecen por todas partes. Acá hay dos elementos que me llamaron mucho la atención y que deben llamar la atención a la comunidad. Inclusive tres, porque partamos por el elemento más importante con el síntoma que algo no está funcionando. Acá, después del mandato, desde el último año del mandato de Ricardo Díaz, no se ha realizado en cuanto a inversión, más del 50% del presupuesto, no, menos del 50% del presupuesto, concierne inversión en obras públicas. En una región, reitero, que se reclama capital minera, no se invierte en obra, en infraestructura, menos del 50% del presupuesto del gobierno regional. Eso es un síntoma grave. Acá hay un cáncer en cuanto a mala gestión. Acá debería interpelarse la administradora regional, Patricia Alana, que tanto se antealababan que iba a ser muy eficiente. Acá hay algo que no va. El gobernador y Patricia Alana. Segundo elemento, que justamente se relaciona con este síntoma, es el hecho que se está pidiendo, se pidió el otro día, 20% más en cuanto a un cierto piso por algunos fondos genéricos que pudieran otorgarse sin antes tomar, pedir la opinión de los cores. Se le pidió a los cores si se podía otorgarle al gobernador regional una amplitud de 20% para aumentar algunos presupuestos, algunos fondos, cuando se necesitaba sin obligatoriamente pasar por su opinión posterior. Obviamente, algunos cores dijeron no, porque en estos tiempos de campaña, esta plata no sabemos hacia dónde vas, este dinero no sabemos hacia dónde vas y sobre todo, en estos tiempos, son posteriores a lo que sucedió con ProCultura, a todo el escándalo de las fundaciones, donde Ricardo Díaz, recordemos, en buen chileno, dio un tremendo jugo, se dio un espectáculo de manera ridícula pelando una cebolla ante el presidente de la República y eso lo condenó todo el resto de la jornada y yo creo que posteriormente con Santiago y la moneda, porque fue absolutamente ridículo, ineficiente, inútil y sobre todo que posteriormente el financiamiento de ProCultura también se va a caer porque algo no olía muy bien, algo de extraño sucedió ahí. Y justamente hablando de cosas extrañas, también hubo otro episodio, otro enfrentamiento en el core, porque se quiso financiar, y no sabemos muy bien en qué quedó eso, porque hay una nebulosa, unos fondos que fueron rechazados por la Controlería General de la República. Acá hay unos fondos por unas viviendas que fueron absolutamente discutidos tajantemente por la Controlería General de la República. Simplemente lo invito a leer esta decisión, este documento de Controlería, donde se indica claramente que hay muchas cosas muy extrañas y poco claras. Lean simplemente uno de los considerando. Acá se debe indicar que, por ejemplo, no se ha adjuntado cuando se piden estos recursos, el certificado emitido por el otorgante respecto a que el receptor de los fondos ha rendido las cuentas de las transferencias anteriores. No es menor como documento. Acá hay muchas cosas que son muy extrañas y podríamos leer el documento entero. Y acá, ¿qué sucede? Asistimos a esta discusión dentro del core. Y yo no sé por qué le molesta tanto que se hablen de estos temas. ¿Por qué se molesta tanto cuando uno de verdad hace su trabajo como consejero regional que cuestionar? La vez pasada se enojó tanto también por procultura. Se enojó, acuerde, se salió defendiéndose y todo lo demás, con la cebolla y todo lo demás. Y resulta que al final teníamos razón, pues el convenio se terminó. Nosotros lo habíamos propuesto aquí y todo lo demás. Se rieron hasta de la colega Paula. Increparon también ahí. Lo mismo, la misma dinámica. No se hable más del tema. Que mira, todo el tiempo que venimos perdiendo. Bueno, mira lo que hemos perdido. Pues perdimos el convenio porque en realidad el convenio no tenía sustento. Entonces, yo no sé por qué se molestan tanto cuando hay temas que son relevantes, los cuales nosotros tenemos que tener. Nosotros nos hicimos asesorar por Marcelo Carrasco, quien es presidente de la ANCOR. A nivel nacional le pregunté, le preguntamos si esto había pasado a nivel nacional con los otros gobernadores regionales y no está pasando. No hay solicitud. Acá dice, por ejemplo, la concesión de una autorización genérica para realizar modificaciones, es falta de especificaciones, los términos, condiciones, permite un margen amplio de discrecionalidad, abriendo la puerta a posibles desviación y malversación de fondo. Mira, no lo digo yo, lo dice el presidente de la ANCOR, que lleva años en eso. Además, la falta de restricciones claras, detallada en cuanto a los límites, condiciones para las modificaciones presupuestarias, crea un riesgo evidente, poder de abuso de poder. Permitir incremento hasta un 20 por ciento sin justificación detallada y especificada hace lugar a decisión apresurada sin eventualmente adecuadamente las necesidades de viabilidad de los proyectos. Entonces, usted dice, ¿es tiempo electoral? También le digo lo mismo, por tiempo electoral y lo está aprovechando. Entonces, no nos vayamos a esa discusión porque nuestro trabajo es hacer la fiscalización de los recursos de este gobierno regional. Acá da la impresión que el gobierno regional, Ricardo Díaz, utiliza siempre la misma táctica, posicionarse en víctima, como estamos en tiempo electoral, apoyándose sobre unos core que están de su lado, que tienen relaciones quizás más que profesional con el entorno favorable a Ricardo Díaz. Acá él dice, no, acá es un tiempo electoral y por eso ustedes me atacan y quieren bloquear este financiamiento. No, acá hay un documento por parte de la Contraloría General de la República que dice que hay muchas cosas que no son muy claras en cuanto al otorgamiento de este financiamiento. No es un complot, en primer lugar. Segundo lugar, es el rol de los cores, como el rol de los concejales cuando impidieron la realización del festival y del otorgamiento de los fondos. Es el rol de los cores de fiscalizar este tipo de maniobras que huelen muy mal y justamente menos mal que surgió una core y varios, aparentemente, para indicar que acá algo no iba bien. ¿Qué quiero acá subrayar? En tiempos electorales, la vigilancia de los concejales como de los cores debe ser doble. Y sobre todo, la ciudadanía debe estar pendiente de lo que está sucediendo en esos cuerpos colegiales que están los dos televisados en lo que concierne el Consejo Municipal y lo que concierne el Consejo Regional. Un ciudadano despierto es un ciudadano activo. Un ciudadano que no sigue la actualidad es, ni más ni menos, un ciudadano pasivo. Invitándole a seguir informándose, le digo hasta la próxima semana. ¡Gracias!